El mensaje está en la calle para que sepan de una vez si ustedes están en este año y nosotros en el 2010 que no hizo falta apoyo de la vieja escuela para pensar en el compound un sentimiento en Venezuela vía el piel blanco de bloques demostrando en el papel que el rap se lleva en la sangre no en el color de piel Uso vestida de traje apenas saliendo del garaje me distraje y ella sola empezó a escribir mensajes que encaje en la mente de ciertos personajes raperos de maquillaje hacen rap por camuflaje para obtener la imagen del rey sentimiento hip hop como la aguja del reloj alza la mano el robot que así arma incomplot le diré stop recuérdalo es el clan con dos h de hip hop agarren escuelas de las papelas de Venezuela la cruz de otro calle indescena relaj brutal cidad ma sale de mirafragma soy la base de un hip hop espeso y fuerte como el magma asociado con una van con el escudo y ajegali creciendo con las tres letras que nadie podrá copiar son dos r y una c con el sonido mas caché les habla la voz del ghetto la croce r r c es el mensaje con el oido de esta audiencia canta en si hey ese es mi nombre dc u significa destroy caracas hunger con mi contenido por ustedes siempre seré concreto porque tengo el mensaje que va pa ti muy muy directo que se te quemen los dedos haciendo escasos en un hilo que se te duerman los brazos alzando las manos al cielo que se te gaste la salida de tanto hacer el vip hop se te improvisare hip hop hasta quedarme sin boss chero y eso es rap de la baila pa la mesa una unión de troglotitas con agilidad y destreza mensajes sin camuflaje de biliretras a tu escritorio redactado puño y letra con firma del repertorio y ese mensaje se cuele directamente a tus neuronas y la soma te detona y la playa te dejo en coma como si fuera tan fácil llevar un mensaje al público único somos comida para críticos una unión somos el futuro del hip hop jamás llegarán ellos no podrán somos lo mismo los del diplomacitar estrafelario take it easy to fight by llevo el momento de crisis para dar un mensaje en este momento tan difícil chetista huistado un poco de piedra y limpren I'm a real man the real player of this game ponte tu jodí fui tranquilo vacírate el paisaje mientras doy una apertura este corto me traje me punta el pal sin alfombra roja y si lo traje bienvenido a este proyecto llamando al mensaje es el mensaje a transmitir La nueva escuela en rebelión